Son cantinfladas, son situaciones anómalas, él está hablando inclusive de compras de armas, donde él mismo ha afirmado que está de acuerdo, o sea, miren, es una incoherencia, nosotros como consejo municipal estamos dudando seriamente de su coherencia psicológica, creemos que tiene problemas grandes y pues vamos a tratar de ayudarlo. Uno que paga su alquiler en hamburguesas, pero que hasta ahorita no nos ha pagado ni una hamburguesa y no sabemos para qué vamos a ocupar las hamburguesas en la municipalidad. No, 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 no. Estos puentes, pasarelas tipo puente, peatonales que permiten la accesibilidad, pasarelas tipo puente, peatonales que permiten la accesibilidad. Yom, 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 Yom. Primero Dios, vamos a tener la oportunidad de servirle al pueblo capitalismo como su alcalde acompañado de nuestro equipo y poder transformar la ciudad de San Salvador, convertirla en una ciudad muchísimo más segura, más ordenada, más limpia, con más oportunidad. Nunca fue la primera opción del FMLN, ellos buscaron al canciller de la república, no aceptó, buscaron al ministro de turismo, no aceptó, no aceptó, no aceptó, no aceptó, buscaron a la secretaria de inclusión social, que tampoco, no aceptó, no aceptó, no aceptó, no aceptó. Hay diferencia entre un diálogo dentro del marco de la legalidad y una negociación oscura fuera de la ley. Sentarse con terroristas para ustedes, eso es válido, sentarse con terroristas es válido para ustedes. Si el gobierno de Alfredo Cristiani no se hubiera sentado con terroristas, que dicho sea de paso hoy están en el gobierno, no tuviéramos la paz. Bueno, se destriparía de un solo esa burbuja, destriparía de un solo esa burbuja, destriparía, destriparía, destriparía de un solo esa burbuja. Lo tenemos, hay muchas muestras de apoyo también de varios liderazgos importantes del partido que se estarían sumando a este proyecto y que estarían apoyando de lleno a este proyecto y me siento bastante satisfecho con todo ese apoyo recibido.